¿Familia, se le están pasando bien? ¡Sí! ¿Quieren seguir jugando? ¡Sí! Entonces necesito que todos contesten esto, pero en el escenario, porque es pregunta. Tienen cinco segundos para ponerse en línea en el orden que ustedes quieran. Para este juego yo les daré una situación y en ella basarán todo su diálogo, pero solo pueden hablar utilizando preguntas. El que afirme, repita o se tarda en contestar irá directamente al sillón de la vergüenza. ¿Ok? Empiezo contigo. ¡Fach! Sí. ¡Fachis! Solo preguntas. Sí. Situación en el parque de diversiones. En dirección a Samarga, corre tiempo ahora. Hay montaña rusa. ¿Y los juegos de destreza? ¿Me compras un helado? ¿Vomitaste? ¿Cuántos juegos hay? ¿Y los caballitos? ¿A dónde van? ¿Me puedo subir? ¿Me ganaste un peluche? ¿Y los payasos? ¿Hay casa de espantos? ¿En dónde estamos? ¿Cuánto cuestan los juegos? ¿Cuánto me gané? ¿Te cagaste? ¿Sí me alcanza con esto? ¿Dónde está la casa de los espejos? ¿Venimos en grupo? ¿Me amaras las agujetas? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Ya quieres comer? ¿Cuántas bajadas son? ¿Cuántos boletos compro? ¿Me puedes cambiar, papá? ¿Dónde está Batman? Hay muchas botargas. Se me pegó un chicle. ¿Y si me das un beso? ¿Ya te cansaste? ¿Está Superman? Está muy alto. ¿Podemos hacer eso aquí? ¿Puedo subirme con tenis? Sí. ¿Sí? Así yo anda la vergüenza, mi Margis. Ándale, llévatelo, muy bonito. Ya somos mejores. Empiezo contigo, Diego de Erice, en dirección hacia Violeta Isfel. ¿Situación? Me reencontré con mi ex. ¡Sí! Eso no pasa. Fai, fai. Si no aprendes, no aprendes. Esa es la situación. No estoy hablando de mí. Ah, 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 ah. Aunque hace poco sí la vi, no la pasamos muy bien. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿La pasé bien? ¿Cómo me veo? Es que eres muy bien. Eres muy bien. Y las ex ponen de brazo a quien quiera. Antes de que respondas algo, al sillón de la vergüenza. ¡Paso, hermano, paso! ¡Adiós, Negrito! Una decisión inteligente, Negrito. Empiezo contigo, Yurem. En dirección hacia Mariana Echeverría. Situación, choqué el auto, corre tiempo. ¡Ahora! ¿Tienes seguro? ¿De quién era? Te pegué muy fuerte. ¿Fue perdida total? ¿Tendrán las partes? Me va a salir muy caro. ¿Crees que me regañe mi mamá? ¿Cuánto costará el choque? ¡Ya vale, man! Empiezo contigo, Yurem. Situación hacia Mariasel discutiendo con mi suegra. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Es un dinosaurio. Esa vieja está gorda, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, pero es que es una afirmación básicamente, pero ya sabiendo la respuesta. Pero lo hiciste muy bien, Mariasel. No sabía. Tú ahí dale una vueltecita. ¡Al sillón de la vergüenza! De verdad, no sabía que no se podía decir verdad. Mariana, dirección Diego de Erize. Situación, vomité en público, que eso casi nunca te pasa a ti. Mariana, corre tiempo. ¡Ahora! ¿Salieron grumitos? ¿Soy Mauricio Garza? No, no. Vomitó en público, Mauricio. ¿Qué jugarreta le aplicaste a Pachis? Solo quería irse a disfrutar de él, la verdad. Diego de Erize, dirección Mariana Echeverría. Situación, me rasuraron las cejas. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Parezco reguetonero? ¿Quién te rasuró? ¿Me parezco a Fastwich? Esto, ¿me van a volver a crecer? ¿Por qué te dejaste? ¿Me veo tuerto? ¿Es seguro? ¿Cuánto tiempo me rasuraron? ¿Qué perdí? ¿Me salió alergia? ¿Quieres un producto para que te salga mal? ¿Es para redes sociales? ¿Ve a mi salón? ¿Cuánto te cobraron? ¿Te puede ver la otra? ¿Me pueden volver a depilar? ¿Te obligaron? No. ¡Al señor de la vergüenza, Yurem! Y tenemos una gran final. Uno de ellos representa al hombre, al masculino. Otro de ellas, empoderada. Diego de Erize representa a las mujeres. No, no, Yurem. Tú representas al sexo femenino, al sexo fuerte. Recuerden que quien quede en segundo lugar recibe una bolita de toda la familia disfuncional, excepto de Raúl, porque no queremos afectar su espalda. Exacto, exacto. Y por favor. Aquí te cuidamos si te queremos. Gracias, amigos. ¡Situación! Perdí mi tarjeta de crédito. Empiezo contigo, Mariana. Corre tiempo. ¡Ahora! ¿Ya la reportaste? ¿La habrán clonado? ¿Quién la vio? ¿La puedo recuperar? ¿Quién te la robó? ¿Me habrán metido un gol? ¿De qué banco era? Era... Estaba... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cani pierdo! ¡Cani pierdo! ¡Mierda! ¡Ponte derechito! ¡Bolita! ¡Ay, joder! ¡Hijo de... ¡Ay, joder! ¿Y por qué brinca? ¿Por qué brinca? ¡Por qué brinca! ¡Las dedos de Maricel! ¡Las dedos de Maricel! ¡Están a salvo! ¡Ya acabó, amigo! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Está bien! ¡Mariana! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!